Los indígenas que retornaron a sus lugares de origen volvieron a La Rioja. Cada rincón de este lugar está inundado de agua filtrada, desechos y comida. Las condiciones de salubridad y el hacinamiento parecen empeorar a diario. Según los líderes de la comunidad de Embera, desde hace un mes han llegado más de 500 personas, completando por lo menos un total de 1.500 que están refugiadas allí. ¿Ustedes piensan regresar a sus lugares de origen? Pues, hay alguno, ¿no? Pero con garantía, pero si no es garantía, pues garantía son de las viviendas. En una misma habitación sin ventilación, los niños duermen, se recuperan de la enfermedad y también las madres cocinan. ¿Cuántos han llegado? Pues acá son 500, antes había 1.000, ahora 1.500. Con el servicio de agua suspendido para las duchas y la condición deplorable en la que se encuentran los sanitarios, uno de los baños tuvo que ser cerrado. Se totearon los tubos y el acueducto y no salen donde duerme la habitación. Personas de 300 personas salen muy contaminados. En el único baño que está habilitado, las personas lavan su ropa, hacen sus necesidades, pero también hay filtraciones. Quedó un baño, pero para bañarse y un sanitario para 1.500 personas. Los 12 dormitorios se han convertido en un refugio versátil para tres pueblos de la comunidad de Embera. Con cocinas por doquier en el suelo y animales comiendo los desperdicios, conviven hasta el momento 1.589 personas, 800 de ellas menores de edad. Gracias. 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 Gracias.